Y continuamos en su programa sin tanta parla hoy con el contador público Rodrigo Arzusa que aspira a ser gobernador del departamento de Bolívar. Rodrigo, ¿cómo devolvemos la dignidad al campesinado de Bolívar y que los jóvenes cuando salgan no piensen en coger la moto? Sino que piensen también en ser campesinos como una opción digna de vivir. Pero Chucho, no es solo coger la moto, es que también muchos padres campesinos quieren que sus hijos se eduquen para que sean profesionales y lo tengan en el campo. En 20 años nos tocaría a nosotros, si siguen esa modalidad, tener que importar todo lo que vamos a consumir. Lo que necesitamos es dar un desarrollo integral rural, donde nuestros campesinos sepan de que van a obtener no solo recursos, sino asistencia técnica continua para el desarrollo del campo. a su vez garantizarles de que esa producción que van a hacer sea sacada de los lugares donde están. O sea, el acceso, como a su vez la distribución. Y es por eso que nosotros queremos que los Montes de Barilla sea también una gran despensa a nivel mundial. Si podemos hacerlo, necesitamos darle la importancia a que ellos se parecen. ¿Y cómo lo hacemos? Trabajando articulado, los públicos, los jurados y la comunidad. De esa manera es que podemos hacer desarrollo sostenible, porque no es solo entregarles los recursos y que ellos miren cómo lo resuelven. No, es que sea continuo con el tiempo. Esté o no esté Rodrigo Arzusa, una vez terminemos nuestro proyecto o nuestro gobierno, sigan haciendo lo mismo para que siga esa prosperidad y desarrollo que tanto hemos deseado. Tema de salud, importantísimo. Vemos que en los municipios, en los pueblos, no hay acceso a la salud real, ya que tienen que trasladar a veces a los enfermos y en el camino se mueren. ¿Cómo hacemos para que la gente la atienda y que tengan ese acceso real a la salud? Hoy no es solamente la atención, sino también la seguridad del paciente. Hoy nuestros pacientes llegan, huyos, a esos municipios y resultan no solamente en un municipio, aquí mismo en Cartagena, resulta que a veces no tienen ni la gasa, ni la aguja, ni los implementos necesarios para enfrentar un servicio con calidad. Por eso hay que garantizarle primero la seguridad al paciente, que cuando llegue pueda tener una atención digna y no tenga que ningún familiar salir corriendo a la calle a buscar implementos para que se hagan alergios. Además, calidad humana en la atención. Necesitamos de que las personas que están prestando ese servicio demuestren de que cuando llegue un paciente con un dolor, es mejor atenderlo con una sonrisa que atenderlo de mala cara. Y de esa manera, nosotros que van enfermos, sienten una sonrisa al momento de llegar, tenlo por seguro de que nosotros vamos a estar de una forma diferente. Entonces, tenemos que garantizarle la infraestructura y la seguridad del paciente. Porque hoy, de nada sirve tener los mejores hospitales si no hay calidad humana en la prestación de servicios. Como así digo, de nada sirve tener las mejores escuelas si no hay calidad en la educación. Como también digo, de nada sirve tener los mejores parques si no lo podemos disfrutar con nuestros seres queridos por la inseguridad. No es solamente el concreto, la revolución del concreto, es la reconstrucción del tejido social. Es la inversión social que necesitan nuestros municipios, nuestros departamentos, para que exista esa transformación social. En un tema que estamos hablando hoy, que es muy importante, que ha sido el único que lo ha tocado en estas entrevistas que he hecho, es el tema de humanizar la política. Es como unir el sector privado, la comunidad y los líderes políticos, unirlos a que trabajen en un solo camino hacia el desarrollo de las comunidades. ¿Cómo se logra eso hoy? Chucho, fácil, es que humanizar la política es que las personas sientan que son valiosos, no por los cargos, no por la plata, no por los títulos, sino por lo que somos como seres humanos. Y el cambio, y para poder humanizar, empieza desde uno mismo. Si queremos hacer el cambio de la transformación social, tenemos que cambiar y generar el cambio de las demás personas. ¿Y cómo lo hacemos? Con voluntad. Porque siempre he dicho que la fórmula para el desarrollo y prosperidad sostenible, además de la voluntad, es el trabajo de equipo. Tenemos que empezar a hacerlo, articular lo público, lo privado y la comunidad. O sea, decirle a todos de que si no nos unimos, no vamos a dar los resultados que tanto hemos soñado y que muchas personas que nos han dado el voto y confianza y que nos lo van a seguir dando, no van a obtener los resultados si los tres no nos unen. Es la única forma y ese es el gran mensaje que también le quiero dejar el día de hoy. Vamos a unirnos, vamos a empezar a vernos como hermanos, vamos a trabajar en equipo, vamos a darnos cuenta de que nada sirve que yo esté bien. Si los demás están mal, tarde o temprano, todos vamos a estar mal. Pero si todos estamos bien, gloria a Dios. Rodrigo, ¿cómo hace un pelado de barrio, acostumbrado a tomar agüita con un gusarapo, a hoy hacer y aspirar a ser gobernador del departamento de Rodrigo? Chucho, disciplina es lo importante y es la recomendación que le doy a todos nuestros jóvenes de barrios populares. Disciplina, perseverancia y cuatro cosas. Saber confiarse en Dios, saber de que todo es posible en la vida, tener un corazón dispuesto a servir, donde nada negativo dejo que se me meta, sino cosas positivas. El que me hace mal, le hago bien. Y cuarto, el trabajo en equipo. ¿Quién iba a pensar que un pelado de aquí de Olayarrera aceptó Rafael Núñez? Que hemos chapaleado tantos fans, bastante agua de zapatos como tú dices, ¿va a ser el próximo gobernador de Bolívar? Sí se puede, pero tenemos que hacerlo juntos, unirnos y dejar a un lado el egoísmo. Y darnos cuenta de que nosotros, unidos, jamás seremos vencidos. Y no es lo mismo conocer las necesidades de un pueblo que vivirlas en carne propia. Pero lo mejor, siempre he dicho en todos los lugares donde he ido, donde he estado en estos diez años, que hemos dado gracias a Dios los mejores resultados, es que siempre tenemos que hacer lo mejor como seres humanos. ¿Y qué es? Servir. Nunca nos cansemos de servir, que de esa manera siempre, siempre nos va a ir bien. Y hoy les puedo decir también, Chuyo, que Rodrigo Arturo se tiene claro, de que los cargos no son los que te hacen importante, no son los que te hacen valioso, son tus actos, son tus hechos los que verdaderamente te hacen valioso. Los cargos sirven para ayudar a las demás personas. Y de esa manera es que lo he venido haciendo en estos diez años. Y por eso, gracias a Dios, han sido resultados sobrenaturales. Y eso es lo que queremos hacer. Pero tenemos que darnos cuenta de que la única forma de que se haga es uniéndonos. Trabajando todos articulados por ese desarrollo sostenible y esa prosperidad que tanto hemos deseado. Rodrigo, ¿qué te dice la gente cuando los visitas y hasta qué municipios has recorrido hasta el momento? La gente que nos visita mucho. Porque tú los visitas, perdón. Claro, que nos visita y que hemos visitado, por supuesto. Porque nosotros hemos llegado. ¿Qué me han dicho? Hemos llegado a lugares donde dicen tengo 50 años de estar haciendo política y primera vez en la historia que llega un aspirante a la gobernación a nuestras veredas, a nuestro municipio, a nuestro corregimiento. Siempre lo hemos conocido por afiche. Yo le digo, no, es que Rodrigo Arzusa lo que viene es a humanizar la política. A darnos cuenta de que las personas, todos, tenemos la importancia, no solo de tener acceso a los gobernantes, antes, sino durante y después. Y hemos llegado hasta el último rincón. Y esa es la segunda gira que vamos a hacer. Desde San Pablo, Montecristo, Cantagallo, vamos a Santa Rosa del Sur. Hemos llegado también a San Jacinto del Cauca, a Chi, Pinillo, Montecristo. Tenemos unos amigos allá en Montecristo también que nos están acompañando. Hasta Clemencia, Santa Catalina. Hemos recorrido gran parte del departamento y lo vamos a seguir recorriendo. No antes, sino durante y después. Lo que necesitamos es que las personas sepan que los gobernantes que vamos a tener y que tenemos de ahora en adelante, no solo tienen la capacidad laboral e intelectual, sino la calidad humana. Que eso es lo que necesitamos. para que podamos existir y podamos hacer juntos una transformación social. Rodrigo, bueno, nos vamos a los cortes comerciales y cuando venimos, le vamos a hacer unas preguntitas a Rodrigo. ¿Quién lo está acompañando en este proceso de ser gobernador del departamento de Oliva? Ya regresamos. ¡Gracias!